Bueno, volvimos al triunfo, una lluvia milagrosa hoy, ¿no? Sí, no sé si milagrosa, me parece que hoy jugamos muy bien, ratificamos el juego que queremos dar siempre, y bueno, muy contento la verdad de volver a los tres puntos. Hoy fue un equipo ofensivo, del primer minuto hasta el último, en el primer tiempo nos perdimos como cinco goles también. Sí, bueno, esa es la intención nuestra, tratar de atacar lo máximo posible. Hoy me parece que se nos dieron los espacios, hoy todos estábamos muy conectados, estábamos muy comunicados, entonces eso es lo que somos nosotros en realidad. Ese es el fútbol que tenemos que demostrar nosotros en todas las canchas. Hoy nos salió muy bien. Bueno, todavía queda una luz de esperanza, porque estamos a nueve puntos del puntero, de los punteros, así que no hay que perder las esperanzas, hay que salir a ganar en todo lado. No, no hay que dar tantas vueltas, ni volverse loco, porque esto es largo. No, no es tan largo porque quedan nueve partidos, pero hay que ganar todo. Puede pasar cualquier cosa, nosotros tienen que saber que nosotros lo hacemos siempre con la máxima actitud, y tratamos siempre de sacar los partidos delante, no se nos dan, y nosotros estamos perto de ustedes, esa es la realidad, pero bueno, hoy tenemos tanto. No, pero digo, hoy se notó que el equipo salió a atacar desde el primer minuto. Sí, sí, se notó, se notó muchísimo. No fue así en otros partidos, por eso te digo, hay que salir así todos los partidos. Pero tenemos hoy que ganamos y que ya pensemos en el sábado. Muchísimas gracias. Por favor. ¡Gracias! Gracias.